muy buen día les saludamos desde acá del parque de las cuevas de altamira les enviamos un cordial saludo a todos esperando que disfruten de este bello paisaje que se encuentra en jupiapa guatemala y 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